Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video. Michelle Martínez, Najika Elum, Cristian Javier, Leonardo Paez, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. No somos héroes, solo que no tenemos mucho por qué vivir, ¿sabes? He visto a muchos hombres y mujeres llenos de vida, tan solo caer y irse, a causa de la desesperación. Así que cuando Hunt, McAvoy, nos hizo parte de su equipo, nos ofreció un trato. Y cuando nos dijo que cruzaríamos al río Manhattan en una garantizada misión, de la que tal vez no volveríamos, solo dijimos, claro, ¿por qué no? Proteger y servir, ese era el código de MAC, nuestro también. Ayudar a los sobrevivientes de toda forma posible. No me malinterpreten, personalmente el hombre era un completo idiota, sin habilidades sociales. Nos llevó como perros y nos trataba peor. Pero nos dio lo que necesitábamos. Eso al menos hasta que... Una oportunidad de redención. Demonios. ¿Mor? Mor bajo las órdenes de MAC era algo así como la muerte de los vikingos en batalla. Un boleto sin regreso al paraíso. Algunas de estas cosas no las sabíamos hasta después. Pero lo diré porque es la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Antes de todo esto, a la doctora Denise Tank. Era una pediatra e investigadora científica del Centro para la Salud de Infantes del lado este de Manhattan. Ella tomó cuidado de todos los niños con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, fibrosis cística y otras cosas que los niños no deberían tener. Cuando esto de los cruzados atacó, la doctora Tank, un grupo de sus enfermeras y un asistente llamado Joe, tomaron a ocho niños en una van y de alguna forma lograron salir de la ciudad. Consiguieron subir las montañas al norte, justo alrededor de Connecticut. Me refiero a que han pasado dos años en los que hemos estado sobreviviendo. Y el resto de nosotros no sabemos qué hacer con los niños enfermos que cargamos. Los niños enfermos también necesitan medicina. Así que mientras ir hacia Manhattan no parecía la idea más brillante, era el único lugar donde la doctora Tank sabía que podía conseguir lo que necesitaba. Ellos, ellos, ellos hicieron reconocimiento y el hospital seguía en pie, lo que era una buena señal. También estaba despejado, cruzando el río oeste. Fácil de entrar y fácil de salir. Te sorprendería lo que los cruzados ignoran. Si algo está cerrado y no se ve que haya algo interesante adentro, como tal vez una persona, ellos usualmente pasan de largo. Pero tristemente, entraron en una posición bastante desfavorable. Una horda cruzada estaba pasando por el hospital en ese momento. Verán, el plan era simple. La doctora Tank ya lo había hecho un millón de veces. Dejar que pasaran de largo. Sin embargo, uno de los niños a los que no habían podido ayudar en el momento en el que todo esto empezó, así como también los enfermos que aún estaban rondando dentro del hospital, la reconocieron. El enfermero que los ayudaba, obviamente, no iba a dejar que ninguno de ellos la atacara. Sin embargo, tuvieron el descuido de tal vez hacer mucho ruido. Se desorientaron. No sabían a dónde ir, ni de dónde venían. Con todo el ajetreo era difícil siquiera pensar. Pero bueno. Eso se convirtió en su preocupación menos inmediata una vez que vieron al equipo de cruzados acercarse. Pero. Eso no fue impedimento para lo que se vino. Ellos venían. Los cruzados no tenían idea de que estuviéramos en el edificio, claro. Era solo el equipo demoledor que se encargaba de destruir todo lo que el hombre había construido. Al menos así le llamábamos. Todo lo que la doctora Tank podía hacer era escalar cada vez más alto, tratando de esconderse hasta que los cruzados se marcharan. Lo que no parecía que ellos hicieran. No hasta que este edificio cayera de todas maneras. La doctora Tank tenía radio que usaba para hacer saber a las otras enfermeras y a los niños que probablemente no regresarían. Por supuesto que monitoreamos todas las frecuencias. Y niños enfermos, no es algo que Mac iba a ignorar. Ellos no tienen ningún avión o C4. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Tenacidad? Muy bien, ustedes puñados de maricas. Tenemos que llegar a la doctora Tank antes de que ellos hagan eso con el edificio. ¿Están listos para salvar al mundo? Esa era la gran frase de Mac. ¿Están listos para salvar al mundo? La respuesta era sí. Por supuesto que sí. Un cuarto de milla de la avenida y 50 historias entre la doctora Tank y nosotros. Creo que esto solía ser Broadway. Pero nadie podría asegurarlo. Menos yo. Hancock la nombró la calle de los malditos. Demonios. Tenemos que pasar en línea recta. No hay otra forma. De otra manera. Nos tomará semanas cruzar. Tenemos que quitarlo del camino. Pero Uso... Eso causará mucho ruido. O demasiados fluidos. Ya hemos perdido a Martin y... ¿Qué tienes por el radio? Dime que son buenas noticias. El maldito cruzado no terminaba. Pareciera como que si... Tuviera pila de... De repuesto cada vez que terminaba... De... Ya saben... Desahogarse. Pero no podíamos esperar más. O al menos... Eso fue lo que... Alguien de nosotros... Terminó decidiendo. Muy bien. Es hora. Vamos. Ese era Phil. Es gracioso. Mac nunca le importó el asunto del... De loco de Phil. Lo que probablemente es lo mejor para él. Phil solía tener tantos rituales... Que nunca dejaba un refugio. Vivía de latas de jamón... Y sopa de guisantes. Ahora... Se redujo a tan solo cánticos... Y jalones de oído. Tal vez algún estrés... Post cruzados... Algo por el estilo. La única cosa que Phil... No dejaba de pensar... Era... Lo que él pensaba... Que le había hecho al mundo. Phil... Creía que le causó la infección cruzada... Por tener malos pensamientos. Y nadie iba a convencerlo de lo contrario. Matt... Era conocido como el voluntario en la unidad. Matt... Era un maestro de ciencias antes de la infección. Casado por... Seis años enteros. Tenía dos hijos. Cuando esto... Se desató... Matt se apresuró a llegar a su casa desde la escuela. Encontró a su esposa e hijos... Bueno... Enfermos. Se ofreció para esta misión antes de que Matt pudiera preguntar. Phil seguía gritando a los cielos que... Si acaso... Si acaso podía entrar al cielo después de todo lo que le había causado... Al supuesto mundo que era perfecto... Antes de que él pecara. Cualquier oportunidad de componer lo que habían hecho a sus propios hijos... Esa era la iniciativa que... Que el pobre Matt... Había tenido que emprender desde que perdió todo. Y no traten de decirle que ya estaban... Lejos de este mundo cuando los convirtieron en cruzados. Lo intenté una vez. Y saben que es lo que me dijo. Que eso que importaba. Que si realmente los amara entonces hubiera dejado que... Que lo convirtieran a él también. Y yo creo que tenía razón acerca de eso. ¿Quién soy yo para decirlo? Phil seguía con sus... Clichés y su tic postraumático... Diciendo lo siento señor Macaboy. Sabía que no debí desatar esto pero... Diablos. A veces me desconcentro por tantas cosas que tengo que... Ignorar de mi pelotón. Los cruzados venían por nosotros. Pero ahí estábamos para contenerlos. Ya, vámonos. Asegúnen la puerta. Pace Birch. Encuentra el elevador de poleas. Habíamos perdido a Mati. ¿Nos dolía? Sí. Pero... Parecía que el fin... Y después de tanto tiempo había encontrado su paz. Tratando de reunirse al menos en su mente... Con su hijo y su... Esposa. Oh, rompe el engrande sostenedor. Bates Birch. Saca tu cabeza del trasero de Jesús y encuentre a esos malditos elevadores de polea. Bates Birch. Muévete. Quita tu jodida mano de mí, negro. O si no, la tiraré donde estás parado. ¿Tú piensas que no tengo oídos, Matapolicías? Señor gran jodido punk gangster. Fue la noche antes de que entrábamos al túnel. Mati estaba emocionado por ayudar a los niños, pero se veía raramente emocionado por ello. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Construir una fortaleza, una iglesia o una escuela o algo parecido. Meter armas grandes ahí. Hacer un paraíso donde los chicos no tengan que crecer como ratas. Pero él me respondió. Que lo intentaron en Rayway y no funcionó. Él dijo que ese lugar era una prisión parecida a una letrina de ladrillo. De ellos y los guardias, eran 600 hombres. Y que tenían todas las armas. Pero que eso no importó. Que ellos siguieron llegando. A los cruzados. Al cuarto día, dice que se les agotó la munición. Que aventaron mierda, sangre, lo que sea. Incluso partes del cuerpo. Que cuando el primer hombre se infectó, eso había sido todo. ¿Pero por qué estabas adentro si es que no te molesta la pregunta? Él prosiguió. Que si quería salvarlo de ser un pecador. Tú no tienes que probarme nada. Lo sabes, ¿verdad, Elmer? Sé el tipo de hombre que eras. Por un momento se sinceró. Nos dijo que era un vendedor de drogas. Que la policía llegó en el momento equivocado. Cuando finalmente tuvo que hacer una elección que cambiaría su vida y lo pondría en prisión antes de que todo esto empezara. Quedamos horrorizados. Y ese horror... Ese horror tenía que llegar en este momento, ¿verdad? Porque Mac estaba apuntándole a la cara. Aquí está tu oportunidad de redención, mata policías. Ve a recuperar la Ordinance. Espera. Quien esté libre de pecados, ¿recuerda? Jódete. Jódete, Joe. No debí decir eso. Por suerte mi cabeza no voló en ese momento. Mac me lo contó mientras estaba ebrio y él pensaba que yo era un sacerdote. ¿Recuerda por qué estamos aquí? Es un mata policías. Mac estuvo bajo investigación antes de la infección. Robó 30 de los grandes para que un hombre caminara. Lo hizo para pagar por el cuidado de enfermería de su madre. Nos vimos interrumpidos en ese fuego, amigo. Que para empezar no debió ni siquiera haber iniciado. El equipo de... Demolición de los cruzados había llegado por nosotros y nos había tomado con los pantalones abajo. Demonios. Bueno, la buena noticia es que los niños cruzados abandonan la nave. Las malas son que parece que están esperando un show. No sé mucho de explosivos, pero dudo que Martin haya tenido suficientes en él como para volar el edificio. El hecho es que ellos piensan que nos comprarán tiempo. Chicos, déjense ya de esa mierda. Es un nuevo mundo. Todo lo que importa es lo que hacemos. Lo que hacemos nosotros en el hoy. Y justamente ahora tenemos que conseguir medicina para algunos niños enfermos. Tengo que admitir que a pesar del gran problema en el que estábamos en ese momento, realmente sentí un tipo de extraña esperanza. Simplemente no había tantos explosivos. Pero el hecho es que ellos, aunque tuvieran, los retrasaría. En realidad, martillándoles tomaría días derribar un edificio, ¿cierto? No pude concebir lo que venía. Doctora Tank. Doctor. Es Hunt McAvoy de la radio. Allí estábamos todos. Por fin nos veíamos cara a cara. Estamos aquí para sacarla, madame. Es todo. La doctora Tank le preguntó a Mac que cómo planeaba eso. Usaremos Garfuse para hacer bajar uno de los elevadores de polea. Hay una azotea en el sexto piso. Pensamos que podremos salir de su perímetro por allí. Y ese era el plan. No sabíamos si era bueno o malo, pero era el único que teníamos. La doctora Tank nos había dicho que habían escuchado esos golpes día y noche, pero ahora son esas explosiones. Atraparon a uno de los nuestros que tenía algo de ordinance en él. Ellos acabaron con muchos de los suyos antes de que pudieran hacer algo en este edificio. Mac, tenemos un problema. Mira. ¿Qué piensan? ¿Creen que sea un camión de gas? ¿Cómo diablos consiguieron el gas? Tenacidad. Se los dije. Mac, andó a Basenburg a asegurar las líneas. Éramos soldados. ¿Qué esperaban que hiciéramos? Quedarnos de brazos cruzados. Al techo, ahora muévanse. Todo estaba listo. Pero realmente funcionaría. Basenburg y Hancock, asegúrense de que esas poleas están bien fijas. Pero Basenburg no estaba ya con nosotros. El predicador tenía razón. El mundo se ha ido y nunca va a regresar. Si algo me llega a pasar, tú eres el único de aquí capaz de terminar el trabajo. Por cierto, disculpa por haberte llamado negro, pero no lo dije de una forma racista. No tengo nada en contra de la gente de color. Llamo a cada degenerado de cualquier color así. Él le respondió a Mac. Dijo que esos días había tenido una introspección. Que lo hacía por su madre y su hijo. Pero realmente solo era un punk y un bruto. Y ahora su familia se había ido. Le dijo también que siempre le iba a agradecer por traerlo hasta ahí. Porque era la única cosa que hace sentir a alguien mejor. le juró que los chicos conseguirían sus medicinas aunque tuviera que morir para hacerlo. Pero que conste que era un racista. Y más que eso que Mac era un jodido imbécil. De unos cuantos pero más que nada merodeando por el frente. ¡Ay carajo! ¡Nos han descubierto! Regresamos el fuego. Pero no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Mientras tanto Basinger bajó y en el nombre de Jesucristo dijo que los mandaría a todos al infierno. Tal vez era cierto. Tal vez era solamente un delirio que tenía. Pero se sacrificó para darnos algo de tiempo. sin embargo durante ese periodo de fuego algunos fluidos llegaron a la cara de Mac y todo se empezó a poner feo. El elevador de poleas quedó suspendido en una posición en la que nunca quisimos que estuviera. Basinger estaba siendo rociado por la orina de uno de ellos listo para que se uniera a sus filas. Pero el cruzado hizo exactamente lo que quería. soltó esa granada activa y aunque nuestro aterrizaje fue un poco forzado esa pequeña granada nos dio el tiempo suficiente junto al gas que ellos habían traído en ese camión para poder irnos de ahí. el edificio quedó en ruinas parte de nuestro equipo estaba con ellos y aunque se habían convertido aunque se habían convertido seguían siendo parte de nosotros su entrenamiento había sido capaz de hacer que al menos se deshicieran de uno o dos cruzados antes de antes de poder entrar a todo ese estado animal que los caracterizaba en medio del caos logramos llegar al río la enfermera Lorry se golpeó con una roca en la pierna rompiéndosela en dos pero aparte de todo eso estábamos bien eso era todo solo llegar al agua y estaba seguro de que Elmer y yo podríamos impulsarnos como nadadores y dejar atrás todo lo que quería tirar es una lástima que la doctora tank no hubiera sido parte de esos planes de un momento a otro claro asumimos que Mac había muerto ¿tú sabes el viejo chiste acerca de eso? Mac era un líder de nacimiento cosas cosas como esas no cambian solo porque te conviertas en un cruzado estaba maltrecho sí pero aún podía comandar tristemente no a nuestras filas le grité a Elmer le dije que teníamos que salir de allí pero él no volvió a verme me dijo que pensara en esos niños me fui sin decir otra palabra sabía lo que se refería a Elmer no sé cuánto fue lo que duró un minuto una hora yo pienso que se vuelve más largo cada que cuento la historia la realidad es que probablemente hayan sido 20 segundos pero he dicho un día y una noche así es como era Hércules Elmer un verdadero héroe él probó qué clase de hombre era ese día tomé la explosión como señal de que se había desaparecido la perversión y se había convertido en uno de ellos la enfermera Lori hizo todo lo posible pero la doctora Tank no lo logró ajusté su pierna y nos escondimos por dos semanas antes de aventurarnos Elmer me llamó un predicador pero el hecho de que la infección atacó antes de que yo entrara al seminario no me hacía uno completo fui asaltado seis veces en mi vida y nunca consideré siquiera tocar un arma nunca había golpeado a otro ser humano desde que Billy Calaway me había molestado en preescolar después del brote tomé la primera arma que pude encontrar ves no era que yo fuera un pacifista solo es acerca de crear un mundo mejor la violencia no tenía lugar en el mundo anterior pero nos estábamos matando literalmente y a nuestras almas exactamente lo opuesto de ahora tenemos que hacer sacrificios para que la humanidad sobreviva y lo que el equipo hizo ese día fue una victoria no solo para esos niños sino que para todos nosotros valiera algo la pena porque irnos de este mundo algo que nos impulsará más allá del miedo esos niños ellos o entonces o